Hola, buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, las invitamos, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro, donde están las instalaciones físicas del museo. Mientras tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Museo de la Mujer, en Twitter, arroba Museo de la Mujer, todo junto y con minúsculas. Y en Instagram como arroba Museo de la Mujer CDMX, todo junto con minúsculas. Y también pueden visitar nuestra página electrónica, que es http2.museodelamujer.org.mx. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a presentar la actividad del día de hoy que tiene, digamos, como objetivo, ¿verdad? Pues sensibilizar ante una temática de suma importancia, que es la inclusión de las niñas en las tecnologías. Para eso vamos a tener a la maestra Gabriela del Valle Díaz Muñoz, ¿no? Una experta. Estamos muy contentas de que nos dé como un poco de su sabiduría, nos done un poco de su sabiduría en torno a este tema. La maestra del Valle estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después hizo sus estudios de maestría en esa misma facultad, también en el ámbito de la física. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco y continúa dando clases también en su alma materna, una clase de asignatura. Su currículum es muy extenso, no le voy a hacer justicia a todo lo que la maestra del Valle ha hecho, pero pues solamente para que tengan algunas referencias de la maestra, bueno, ella ha sido representante de nuestra federación ante la UNU en un par de ocasiones, también ha sido vicepresidenta de asuntos nacionales de la federación, ha sido miembro también en un par de ocasiones del comité evaluador del proyecto Viana Roy de Graduate Women International con el tema de niñas y mujeres al liderazgo en el 2014 y en el 2015. Ha participado en diversos convenios, uno de ellos es precisamente el que se llevó a cabo entre México y Brasil para el avance de las mujeres en las ciencias y la tecnología. Ha ganado el premio a la docencia en la UAM Azcapotzalco, que es donde tiene su unidad de ascripción. También ha sido ganadora del premio nacional Leona Vicario en el 2012 por el colegio de posgraduados en administración de la República Mexicana. Ha escrito muchísimos artículos de investigación en revistas internacionales, la mayoría de ellos en torno a su materia principal, que es la física. También ha escrito cinco libros de física y 16 artículos de divulgación en ciencias y en estudios de la mujer. Tiene una participación constante en congresos nacionales e internacionales, tanto en temas de física como de mujeres en la ciencia. Y finalmente les puedo decir que, bueno, fue recientemente jefa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Insisto, es muy breve lo que yo les acabo de compartir de la maestra del valle comparado a la extensión de su currículo, pero era solamente para darles una idea del nivel de preparación y de compromiso que la maestra del valle tiene con la temática que nos va a compartir el día de hoy. Así que, maestra, cuando usted esté lista y lo disponga, será un placer escucharle. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer y muchas gracias a ti, Rebeca, y a la doctora Patricia Caliana, presidenta fundadora de este gran museo de la mujer, único en el país. Y si son tan amables en compartir la presentación, se los agradecería infinitamente este día que tiene especial. Este día, cada jueves, cada jueves, el cuarto jueves del mes de abril, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Organismo de las Naciones Unidas y la Comunidad Tecnológica Mundial, decidió que este día, el cuarto jueves del mes de abril, se llamase, se celebrara el Día Internacional de las Niñas, este, este, en las TICs, que son la tecnología, la informática y la comunicación. La siguiente, por favor. Este Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías, este es la que sigue, por favor, que se conmemora. Este, este día, se empezó a trabajar, lo trabajó la ONU en la División de Asuntos de Género en las Naciones Unidas a partir del 2010. Y el primer día que se celebró fue el día 21 de abril del 2011. Pero México lo acordó, lo firmó y lo aceptó en el 2010. Porque las resoluciones internacionales en las Naciones Unidas y la Comisión Europea proponen que las niñas y las mujeres no sean solo consumidoras de la tecnología. Aquí viene lo importante. sino ellas también, nosotras, seamos creadoras de la tecnología y empujemos a que más mujeres y más niñas estén dedicadas a hacer, no solo a usar, sino a ser, y a ser creadoras de la tecnología. La que sigue, por favor. Esto es algo, creo que muy importante para nuestro país. A veces nos quejamos de demasiadas cosas, pero a veces deberíamos de decir, bueno, pues, este, estamos avanzando en algunas otras. En 40 años, la matrícula de mujeres en las universidades ha aumentado en un 186%, mientras que la de los hombres en un 38%. Dense cuenta el crecimiento. O sea, cuando dejaron que las mujeres, que más mujeres, más niñas, empezáramos, ingresáramos a las universidades, el aumento fue de un 186%, y mientras que los hombres un 38%. Pero ahora analicemos en qué disciplinas se encuentran estas jóvenes estudiantes y qué tenemos que impulsar y en qué áreas tenemos que impulsar. Hay áreas que se consideran carreras que son masculinas, como las ingenierías, la física, la computación, etc. Entonces, ¿cómo fomentar que exista una mayor participación de las mujeres y las niñas en las tecnologías, de la información y la comunicación? ¿Cómo le podemos hacer? Si México en 40 años tuvo esto que subió de al 186% la matrícula de las universitarias y los hombres se estancó y se quedó, solo subió un 2% a un 38%, ¿dónde están y qué podemos hacer? La que sigue, por favor. Gracias. ¿Cuál es el objetivo? Es invitar a que las niñas y mujeres se acerquen a las materias que tienen que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación. Que esto está muy encerrado en carreras como las ingenierías, el estudio principalmente de las matemáticas, para hacer los algoritmos, para hacer todos estos estudios. ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos de mayor personal. Después de esta pandemia, creo que estamos aprendiendo muchas cosas. Fíjense bien, para el 2019, que todavía no asomaba la malvada pandemia del coronavirus, ¿no? Este, 20.000 niñas se reunieron en la sede de la ONU porque estaban interesadas en estos campos y esta es la foto que estamos viendo, a eso se dedica, ¿no? Más niñas dedicadas a estos campos. Al padecer la pandemia que estamos viviendo, que nos aqueja en el país, pues las cosas cambiaron, no se pudo hacer otra vez para ver cuántas niñas estaban metidas en esto de las tecnologías de la comunicación, pues ya no se pudo lograr ir a la ONU y ver qué avances tenían las jovencitas, las niñas. La siguiente, por favor. Si me ayudan, exacto. ¿Cómo le podemos hacer? Si tú tienes un 186% de mayor matrícula en mujeres y un 38 en hombres, ¿qué tenemos que hacer para romper estos estereotipos en donde se considera que las niñas y jóvenes tienen que ser solo preparadas para el cuidado de las personas, para el cuidado de la gente grande, de los niños, de eso lo estamos viendo. Y necesitamos empoderar en el ámbito de las TIC a las niñas y más jóvenes. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cómo está el mercado laboral? Cuando hablamos mucho de equidad e igualdad de género, ¿cómo podemos lograr que se rompa esa brecha de género que llevó a la decisión de implementar la necesidad de más niñas y mujeres en esto? Porque no basta con que todos y más en este instante de pandemia, todos ya, los niños, las niñas, tenemos que usar la computadora para comunicarnos como lo estamos haciendo en este instante, para dar las clases a los niños, las madres y los padres se convierten en maestros, se convierten en el ama de casa, se convierten en muchas cosas. pero México es un país con un gran potencial, pero ¿qué sucede? La matrícula en las mujeres se van a estudiar derechos, sociología, se van a estudiar enfermería y después de esta grave pandemia hemos notado que nos faltan más médicos, más mujeres dedicadas a la medicina, a la fisiología, a la enfermería, nos hemos percatado de que no son suficientes, bueno, mucho menos en estas cuestiones de la brecha generacional que tenemos para el estudio de las famosas TICs. La siguiente, por favor. En la mayoría de las sociedades vemos que se privilegia a los varones en las oportunidades educativas, las discrepancias entre los sexos, hoy se observa en los estudios y en las tasas de alfabetización, en los diversos análisis relativos a la igualdad, se han desarrollado ideas y propuestas para ayudar a que las niñas tengan acceso a la educación, ¿qué tenemos que hacer? Abrir espacios para llevar la participación y la enseñanza femenina y la difusión mundial para que logremos no le quita la igualdad de género. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues desde casa. Esa es una gráfica de la UNESCO, data de 2009. si ustedes notan en todo el mundo, ¿no? En el mundo, si ven esa gráfica, más o menos el 38% son mujeres, somos mujeres dedicadas a las investigaciones por región. Claro, cuando nosotros vemos Asia Central, ¿no? Vamos a hablar de China en particular, Asia Central y muchos otros, Oriental, etcétera, casi el 50% están dedicadas a la investigación, son mujeres. En América, en América fluctuamos más o menos entre el 30, el 30% y esto lo vamos a ver más adelante. Esta es una gráfica de la UNESCO. Entonces, el número de mujeres que estudian alguna licenciatura o posgrado o que se incorporan a las instituciones como personal académico y forman parte de algo que es un reconocimiento nacional que maneja el CONACYT, es el Sistema Nacional de Investigadores, ha sido considerable. ¿Qué es eso del Sistema Nacional de Investigadores? Somos 120 millones de gentes en el país. Bueno, estos son los investigadores que nos dan realmente líneas de investigación, rutas para hacer investigación, son los mejores científicos en todas las disciplinas, en las ciencias sociales, en las ciencias de la salud, en las ciencias básicas y las ingenierías, o sea, son la gente muy importante del país porque son los investigadores que nos han ayudado en el país a hacer muchas cosas, pero aún falta mucho por hacer y no olvidemos aquella cantidad en la matrícula de 186% que han subido las mujeres. La que sigue, por favor. La situación en México, fíjense nada más, en 2010, hasta solo cuatro décadas de estos datos que he dado, éramos 112 millones de mexicanos. La proporción entre sexos ha variado muy poco. El 51% mujeres, 48.8 hombres. En la educación superior asisten 2.8 millones de estudiantes que representan el 29% de alumnos en edad entre 19 y 23 años de edad. De cada 100 estudiantes, 50 son mujeres. Estoy hablando 2010. Vamos al párrafo de arriba. Hace 40 años. O sea, hay que hablar de la historia, que no se nos olvide la historia. Hace 40 años, México era un país con una población solamente de 48 millones de habitantes, de los cuales 49.9 eran hombres y 50.1 mujeres. A la educación superior, fíjense bien, asistían 47.600 jóvenes, 47.600 jóvenes que solo representaban el 6% del grupo de edad entre 19 y 23. Y de cada 100 estudiantes, únicamente 17 eran mujeres. Esto es, estudiaban en las universidades solamente 8.100 mujeres hace 40 años. Después de esos 40 años, vean las cifras, ¿no? Ahí está la gráfica, vean, va subiendo, va subiendo. De cada 100 estudiantes en una edad entre 19 y 23 años, de cada 100, 50 son mujeres. ¿De acuerdo? O sea, ha habido un aumento que ha sido ese famoso 184%, 186, mientras que en los hombres ha subido el 38%. ¿Cómo nos han dado oportunidad? Nos colamos, qué fue lo que hicimos, este, porque además muchas contribuyen, por supuesto, muchas mujeres contribuimos a la cuestión económica en las familias. Somos fundamentales en las familias, ¿no? en los años de mis abuelos, ¿no? Trabajaba un montón la mujer en su casa limpiando, cuidando a los hijos, cocinando, etcétera, ¿no? y ahora tenemos que hacer todo eso. Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer? Mostrando a nuestros hijos varones que también tienes que tender tu cama, que también tienes que lavar tus trazos, que también tienes que ayudar en la casa y más ahora que estamos en esta terrible pandemia. Pero hemos logrado en 40 años que de cada 100 estudiantes, 50 sean mujeres. Eso es extraordinario de estudiantes en las universidades. La que sigue, por favor. Y hablemos de esta última, de esta última década. Las concepciones que se tienen de que las funciones primordiales o únicas de las mujeres son ser madre, esposa, ama de casa y que está, se reservan las tareas del trabajo pagado y la educación a los varones. Eso, eso se consideraba, ok, pero, y todavía se considera en algunos lugares, en algunos lugares de nuestro país, por desgracia. Sin embargo, bueno, hemos repuntado, hemos estado avanzando, este, y tan hemos estado avanzando que siguen persistiendo ciertas diferencias en la, en ciertas áreas, o sea, porque tenemos que ser enfermeras, sociólogas, este, cosas al cuidado de, 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 de los niños, al cuidado de los adultos mayores, al cuidado, en fin. Entonces, las mujeres hemos estado participando y hemos estado logrando la participación para llegar a la igualdad. y tan es así que se demuestra, este, a pesar de los pesares y con todo, muchas veces, con muchas cosas en contra, porque no se cuenta con el apoyo de los padres o de la familia, este, y, y ahí es donde está todo, ese es el origen, la educación en la familia, que los padres nos apoyen, que los padres sigan, aquí no hay, eh, el hombre, eh, la mujer, la mujer tiene que lavar, eh, la ropa de su hermano, la, no, no, nada de eso, todos colaboramos, porque todos colaboramos también para el bienestar, ¿no? Todos colaboramos. La que sigue, por favor. Pero aquí vienen las cosas un poco, bueno, un poco revueltas. Esta es una información estatal es obtenida del CONACYT, ¿ok? Los hombres poseen una clara superioridad en su presencia en el Sistema Nacional de Investigadores, donde les dije que es donde están los mejores científicos de nuestro país. Este, en el año 2010, el 66.8 de sus miembros pertenecían a dicho sexo, eran hombres. Y, si bien la incorporación de mujeres se manifestó en avances importantes, solo representaban para 1991 el 21%, para el 2012, perdón, ascendió a 33.2, del 21 al 33.2, y aún en 2017, esa cifra se mantuvo con una tendencia al 36%. Pero ahora, vayamos a las áreas de conocimiento. ¿En dónde están estas mujeres de acuerdo a esta tabla del CONACYT? Biología, química, ciencias de la vida, en matemáticas y ciencias de la tierra, un 17%. en ciencias sociales, 34%, en humanidades y ciencias de la conducta, psicología, todo esto, 49%. Las ingenierías, ahí hay una cosa que, un boom, que está abajo, igual que en física y matemáticas. La medicina, un 49%, la biotecnología, las ciencias agropecuarias y en general, la multidisciplina, un 27%. Si ustedes observan la tercera columna que hablamos del porcentaje de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores, vuelvo a recordar, son los mejores científicos que están en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿ok? ¿Cuántas mujeres están ahí? En biología, química, ciencias de la vida, pero vayamos a la nota de matemáticas, ciencias de la tierra, física, solo un 21%. Las ingenierías, 21.2%. Que en este país no necesitamos saber ingeniería, física, matemática, para hacer tecnología y tener avances. Y de ahí tecnología para la brecha digital, para hacer cuestiones que nosotros aquí tenemos un montón de información. En los celulares tenemos un montón de información. Y ahora que estamos con esta dichosa pandemia, en ese celular, en algunos de esos celulares, como estamos en la pandemia y yo doy un curso de laboratorio, no podemos ir a la universidad y al laboratorio de investigación o al laboratorio de docencia. ¿Qué hacemos? En esas cosas que son los celulares, podemos tener cosas para poder medir, medir masas, medir, como si tuviera yo una balanza, ¿no? Que tenía mi madre en las abuelas, ¿no? En la cocina, medir masas, medir G, medir la aceleración de la gravedad, medir. Entonces, pues, la respuesta es clara. ¿A qué tenemos que dedicarnos los seres humanos, las mujeres, las niñas? ¿A qué tenemos que invitar a nuestras hijas, a nuestras niñas para que hagan, hombre, ingeniería, sistemas, estudios de sistemas, matemáticas, física, también, por supuesto, y ya lo aprendimos muy duramente con tantos muertos, ¿no? Medicina, ¿no? Fisiología celular, o ¿dónde creen que analizan la fisiología celular? Pues, con unos microscopios especiales generados ¿por quién? Pues, por la ciencia, por los ingenieros, por los físicos, por los matemáticos, porque necesitan ver el algoritmo. La que sigue, por favor. La que sigue, si son tan amables. Vamos a ver datos. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, llamada ANUYES, hacía, hasta el 2016, un anuario estadístico, ahorita no está muy actualizado, pero entonces, mejor tomé, tomé hasta el 2016. La que sigue, por favor. Y entonces, empieza, empecé a analizar, bueno, ¿cómo estamos las mujeres y los hombres en la ingeniería y la tecnología? El número de alumnos egresados y matriculados en la UNAM, en ciencias naturales y exactas, el número de alumnos que están matriculados, matriculados quiere decir que hicieron el examen y entraron a la universidad. Oye, ¿y cuántos egresaron? Pon una línea, elijan cualquier línea que ustedes quieran. A ver, por ejemplo, egresaron matriculados, 25,000 matriculados en la UNAM. ¿Y cuántos egresaron? 10,000. Ay, Chihuahua, ¿qué está pasando? En ciencias naturales y exactas, que es donde está la física, matemáticas, etcétera, etcétera, miren cuál es la matrícula y cuántos egresaron? ¿2,000? ¿2,000? Y se fueron a hacer sus estudios de posgrado generalmente al extranjero. Esa es la situación en la UNAM. La que sigue, por favor. Son datos de anuyes, no lo olviden. En la UAM, en la UAM tenemos que reconocer que hay un problema. Tenemos muchos matriculados, tenemos un sistema trimestral, no semestral y los egresados son menos de 2,000. ¿En dónde? En ingeniería y tecnología. Pero en ciencias naturales, ciencias exactas, ve lo que está pasando. Entran muchos y salen poquitos en estas disciplinas. ¿Y qué creen que va a pasar en este año que tenemos de pandemia? Yo creo que estos datos van a estar para que nos escondamos abajo de la cama, ¿no? y nos pongamos a llorar de cuántos están matriculados y cuántos se me fueron. Porque muchos se me fueron. O tuvieron que trabajar, o no tenían la computadora, o no tenían internet, o no llegaba el internet a su casa porque viven en el Estado de México, en quien sabe dónde. Esa es nuestra realidad. Si eso fue hasta el 2016, imaginen en este año que hemos tenido la pandemia, qué va a pasar con nuestros alumnos y alumnas. La que sigue, por favor. En el Instituto Politécnico Nacional, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos en las ciencias naturales exactas? Estamos haciendo una comparación egresados, matriculados en el Poli, que son, digamos, las tres instituciones más grandes ahorita del país. Claro que esto anuyes en su anuario, lo tiene publicado, si yo quisiera saber lo que pasa en San Luis Potosí o lo que pasa en Sonora o lo que pasa, lo tiene. Pero vean, la cantidad de chicos que entran y la cantidad de chicos que salen. La que sigue, por favor. pues entonces se me ocurrió comparar, vamos a nuestras instituciones de educación superior públicas con las privadas, ¿no? El TEC de Monterrey, no, entran muchos y entran porque tienen becas o entran por, en fin, pero ¿cuántos alumnos no se habrá perdido en el TEC de Monterrey ahorita porque ya no pudieron seguir pagando? ¿cuántos alumnos y alumnas habremos perdido? Pero eso era, allí en las universidades privadas había un mayor egreso, dense cuenta, más que en las públicas, en las privadas. La que sigue, por favor. El ITAM, ¿no? El ITAM que es más o menos exitoso y es exitoso en el sentido de las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Más o menos, este, pero vean la línea amarilla donde me dice que ahí había un mayor número de, 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 egresados, ¿no? Eso es impresionante. No quiero pensar qué está pasando ahorita en el ITAM. La que sigue, por favor. La Ibero, ¿no? La Ibero. Entran muchos alumnos, egresan también muchos, pero muchos de los maestros ahorita en la Ibero los despidieron, les dijeron adiós porque ya no había alumnos para poderles pagar según se, se cuenta, según se, se platica, ¿no? Vaya, ustedes a saber, realmente este año hacer estadísticas a NUYES y las propias universidades privadas y públicas va a haber sorpresas. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, ahí están el porcentaje de alumnos promedio matriculados en las públicas y en las privadas. Cuando hablo públicas, UNAM, WAM, POLI, eso es lo que hice. Y en las, las privadas, pues, este, en las escuelas particulares, es, es más porque ahí por cada materia tú pagas pesos, ¿no? Por cada materia que quieras llevar, hacer un examen extraordinario, este, etcétera. Y sigue, y sigue esa gran brecha digital. la que sigue, por favor. Entonces, a ver, ¿por qué es importante que las niñas, que las jóvenes, tengan el acceso, estudio a la ciencia, tecnología, y la información? porque esto nos va a permitir el acceso al conocimiento y a la educación. Dar una explicación para el desarrollo sostenible, aguas, el desarrollo sostenible, sistemas computacionales, que nos permite tener conocimiento de los equipos para una mejora, este, para el cuidado de la salud, y no es una utopía, ¿eh? equipos de internet, localización de personas, los celulares, la cuestión agrícola, el acceso a la web como un derecho humano, el acceso a la web como un derecho humano, evitando falta de oportunidades a las niñas y mujeres que deben de ser agentes activas en el desarrollo de su comunidad. Dejen que les cuente algo que me me encantó porque, bueno, trabajo para la UAM honrosamente, pero mi alma mater es la UNAM. Me enteré en el Instituto de Geografía, hay un grupo de jóvenes, este, desgraciadamente la mayoría son hombres, debería haber más mujeres, pero bueno, hay hombres y mujeres. Ellos son los que hicieron un programa, ellos son los que hicieron cómputo para decir estas cosas que presentaba de repente Gatel, ¿no? Este, ¿qué hospitales están ocupados o en qué hospitales hay camas? ¿En qué hospitales? Era este grupo de geografía que se llama Higgs, lleva el nombre de Higgs, que lo hicieron y cómo lo hacían. No es que fueran a ver si en la raza había camas o había en el sur ahí en Tlalpancam. No, lo hicieron, hicieron un sistema, un sistema de cómputo donde ellos encontraban y entonces le podían decir al gobierno en tal lugar hay una saturación ya de camas, en tal lugar hay ya muchos enfermos, en tal lugar, fíjense nada más esto, qué tan importante es y esto lo hizo el instituto, un grupo del instituto de geografía de muchachos jóvenes y mujeres talentosísimos para hacer este tipo de cosas este y romper la brecha digital fue fundamental, fue fundamental, fundamental para la cuestión agrícola, para las energías renovables, para todo eso necesitamos energía renovable, ya no podemos seguir con que no hay árboles, que no hay y necesitamos más mujeres que trabajen en las ingenierías, en las energías renovables, mujeres y hombres, porque no empujar a las niñas desde la casa para que estudien eso, la que sigue por favor. Aparte de todo esto que les estoy contando, entonces en el ámbito de las tecnologías de la información solo 1.3 billones de mujeres son usuarias de internet mientras que 1.5 billones de hombres son usuarios en el mundo, ¿ok? No logrando las posibilidades de comunicación, nuestros alumnos en el Estado de México o nuestros alumnos ahí en Zacatecas no logran comunicarse y entonces ¿qué sucede? No se logran comunicar en sus clases con sus profesores, ¿qué sucede? Se deprimen, empieza a haber un problema de índole de comportamiento, ¿no? no duermen, se deprimen, no están terminando las materias, no van a concluir la carrera en tiempo y forma, ¿cómo vamos a abrir espacios para la ciencia para que más niñas y niños estén ahí si nada más consideramos que las TICS es un asunto masculino? ¿cómo vamos a hacerlo? Pero ojo, recordemos desde el principio la matrícula de mujeres subió un 186% y entre el de hombres un 38%. ¿Dónde están estas mujeres? ¿Las necesitamos en las TICS? ¿Las necesitamos en la ciencia, en la tecnología de la información? ¿Las necesitamos ahí? Porque esto puede darme un estudio, oye, ¿cómo es que ese maldito virus que nos tiene agobiados, ¿no? Está mutando. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo le puedo decir a la gente no vayas hacia la raza porque está lleno? No vayas con algoritmos, con la tecnología de la información y para eso todas esas mujeres que llegaron a hacer matrícula que estudiaron y que están en las universidades, por favor, hay que mandarlas a que sigan haciendo esto, tecnología de la información. Tenemos que abrir espacios. Yo recuerdo algo muy duro una vez, yo estaba en una comisión dictaminadora y un profesor dijo, había dos candidatos, una muchacha que estaba embarazada y un joven y uno de los profesores que eran de la comisión dictaminadora mencionó, no, a la muchacha no hay que contratarla, está embarazada, obviamente se le veía, ¿no? Está embarazada y ella se va a dedicar a cuidar a su bebé, no le interesa la universidad, no va a hacer nada por la universidad, realmente fue, me lo quería, las dos mujeres que estábamos ahí no lo queríamos comer a, no sé qué tantas cosas le dijimos, pero ese menosprecio, hay, ¿por qué contratar a una mujer que ya está embarazada cuando le va a dedicar al bebé todo su tiempo y no a la universidad? No al laboratorio, no al conocimiento, pues no, tenemos que abrir espacios, tenemos que buscar una visión que la ciencia no es un asunto masculino nada más, hay que impulsar desde nuestros centros de estudios, desde nuestras universidades, pero sobre todo disculpen que sea reiterativa desde nuestras casas, desde la educación a nuestros hijos e hijas, por favor, ¿no? Ahí los necesitamos y entonces la ONU decidió que cada, el cuarto jueves del mes de abril requeríamos festejar, celebrar, conmemorar para que más niñas se dediquen a las ciencias y a la tecnología y a las ciencias de la comunicación. la que sigue, por favor. Y nosotros podemos comparar, ay, México, nada más estás hablando de México, México, y México, basta. Y, oye, y los demás, ¿qué onda? ¿cómo vas a abrir espacios? Y entonces bajé de una fuente estadística de Finlandia y entonces ¿qué creen que encontramos? vean esa gráfica, ciencias sociales, deportes, tecnología y comunicación y transporte, pues sí, un 25% cultura, este, humanidades y educación, muy poquito están las mujeres, pero la cuestión de las ciencias naturales, ahí también un poquito, es decir, lo que quiero decirles es que en Finlandia los datos hablan de que hay un 2% de la matrícula femenina en las ingenierías, en las matemáticas, en las físicas, es decir, no se crean, que en las ciencias exactas de innovación tecnológica, en Finlandia, un país del primer mundo, un país, este, las cosas cambian, fíjense que tampoco, 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 era como para comparar y no nada más hablar de México y criticar a México, no, también, en un país del primer mundo, solamente el 2% de las mujeres se dedican a las ciencias exactas y a la innovación tecnológica. La que sigue, por favor. Esto es divino. Esto es una chica, sí, este es su rostro, vean, es una chica muy joven, este, tiene 29 años y ella desarrolló, y ella desarrolló, se dedica a la computación, desarrolló un algoritmo para unir datos que recopiló, que se basaron en datos de astrónomos y físicos para lograr la siguiente postal, que es una postal histórica, la que tienen a la izquierda. Se encargó de las pruebas necesarias para que la imagen no presentara falla alguna, que fuera fidedigna, bueno, gracias al algoritmo que esta chica, Kathy Bobman, y a las tecnologías de la comunicación, de la información y comunicación que hizo, ¿qué creen? Es la primera vez que se ve el efecto de un hoyo negro supermasivo, o sea, no es astrónoma, ella no es astrónoma, ella unió los datos de los astrónomos, de los científicos y logró hacer un algoritmo para que nos diera una foto y pudiéramos ver ese hoyo negro supermasivo. ¿Qué hubo le sirve o no sirve la tecnología de la información y la comunicación? Y es una joven de 29 años, entonces, este, por favor, tenemos que empujar a más mujeres a hacer este tipo de cosas y entonces, ahí sí hablaríamos de la igualdad. La que sigue, por favor. El rol de las mujeres en el campo de las ciencias, pues ahí pueden ver en esta gráfica de pastel, en amarillo, mujeres, 35%, 65% hombres. Entonces, la fuerza de trabajo en el campo de las energías renovables, que son fundamentales para la humanidad, la industria energética, del total de las mujeres que trabajan en energías renovables, el 46% de las mujeres desempeñan actividades administrativas, trabajo técnico, dedicada a actividades de gerencia y dirección, pero no de investigación. hombre, son el papel de las mujeres en el campo de las ciencias, en particular, en la fuerza de trabajo de las energías renovables, pues es fundamental para la humanidad. Nos estamos acabando. El medio ambiente es fundamental y vean este, solo el 35% de las mujeres científicas están dedicadas a ellas, porque los demás las dejan que estén en la parte de ser secretaria, que hagan a veces un trabajo técnico y gerencial y de dirección. Y esta es una cosa que tenemos que trabajarla y no podemos omitirla en el campo de las energías renovables. La que sigue, por favor. Pues, para concluir, ok, ya sabemos, ya expusimos toda la serie de problemas que puede haber. Espero que estemos aprendiendo que nuestra vida cambió con esta dichosa pandemia y entonces, pues, en conclusiones, puse que hay un mundo de oportunidades que se consiguen en el Internet. Los sistemas avanzados de cómputo y en general las nuevas tecnologías, pero esto no está disponible para que las mujeres y las niñas accedamos a ello o tengamos las competencias digitales y la formación adecuada en calidad y habilidad. Por ello, las condiciones de igualdad y formación de niñas y mujeres es imperante en el desarrollo humano, el desarrollo de la educación y en los derechos humanos que debe de prevalecer. Si buscamos una justicia con equidad, vemos que solo, no solo en las disciplinas de ciencias exactas, hemos tenido pocos derechos. Hay otros muchos rubros que la justicia ha faltado desde los derechos humanos hasta el reconocimiento de la contribución de las mujeres a la generación del conocimiento. La inclusión de la perspectiva de género en la educación del país resulta impostergable y ¿en dónde lo hacemos esto? En las escuelas, en las universidades, en las casas. Debemos de reconocer que las ciencias exactas y las ingenierías no son estructuras patriarcales, aguas, y que es necesario que más niñas y mujeres participen en estas áreas. Necesitamos más recursos humanos en la ciencia e innovación tecnológica en un país como México y después de haber, de estar viviendo un rezago, de estar viviendo la pandemia, tenemos que aprenderlo. Evitemos los grandes rezagos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Toda esta es la bibliografía que se utilizó, ¿no? Y todo esto es con el afán de decir yo requiero de las ciencias, de la tecnología, pero las niñas, los niños también. ¿Cuántas veces nuestros hijos vienen a casa porque ya no sé qué le hice a la máquina? ¿Puedes venir? Afortunadamente la gente joven, los chicos, las niñas, tienen que ser capaces de hacer eso y las instituciones de educación superior tenemos que hacer que más mujeres ingresen ahí porque de ese 186% ¿en dónde están? ¿están en puestos de decisión? ¿están en los puestos que deben de hacer? ¿están con trabajo? Por favor, no podemos darnos ese lujo. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti, Rebeca, al Museo de la Mujer y a la doctora Galiana. Muchas gracias. A sus órdenes. muchas gracias, muchas gracias maestra Gaby por esta excelente ponencia. Sin duda es un tema que hay que seguir desarrollando incentivando esta cuestión de la necesidad de que más niñas, más jóvenes logren no solamente tener el acceso que ya sería una ganancia sino desarrollar estas competencias digitales para contribuir a un desarrollo más sustentable en términos generales es fundamental ¿no? Entonces yo creo que lo que nos comparte hoy aquí es pues apenas la punta del iceberg de una problemática pues profunda y que merece atención ¿no? Merece atención pues maestra Gaby le voy a leer aquí primero algunas felicitaciones y luego voy a comentarle las preguntas que nos hacen bueno tenemos a la a nuestra presidenta ejecutiva a la maestra Mireia Pingo que la manda felicitar dice que muy interesante que muchas gracias Erika Lemus desde el Estado de México también Irasema Cruz Hernández Verónica Alba nos dicen también que ha sido una excelente exposición Andy Satch nos dice que el desarrollo del tema ha sido como muy adecuado muy claro y que es un tema muy importante del que hay que hablar Rafael Arbizu pues se hace este señalamiento de que es muy lamentable que en pleno en pleno siglo veintiuno y al iniciando pues ya prácticamente la segunda década continúe una gran brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el tema de tecnología y comunicación Giselle RM nos dice que el acceso de las niñas en la tecnología es excelente sin embargo es triste que el acceso a la educación en las comunidades es bajo y ahora con la pandemia pues es peor que es un poco lo que ya nos comentaba con esto de la conectividad que tantos estudiantes tanto hombres y mujeres pero se mira más en las mujeres pues la dificultad para mantenerse en el sistema escolar ante las problemáticas que ha generado la pandemia también la misma Giselle nos dice que debido a que las clases son virtuales y no todas las niñas tienen acceso a una computadora y teléfono inteligente pues es como una pérdida de estas niñas debido a esto hubo una gran desección escolar y ella lo que le pregunta es cómo poder hacer que estas niñas tengan acceso superior en tecnología digamos estas niñas de comunidades rurales me imagino que incluso indígenas cómo podemos ayudar a que tengan un mayor acceso a las tecnologías quiere que le lea varias preguntas o quiere que le lea una pregunta y va respondiendo lo que tú prefieras pues si quiere le leo dos tres preguntas para que pueda contestarnos entonces bueno una una primera pregunta sería eso cómo contribuir a que estas niñas de comunidades rurales e indígenas puedan tener acceso a la tecnología otra pregunta de Irasema Cruz es qué tanto está a la par la educación de las mujeres respecto a los hombres aunque bueno un poco ya lo comentaba con las estadísticas y que son además alarmantes en el tema de las áreas en donde se insertan más mujeres Andy Sash nos pregunta también cómo podemos hacer que las niñas de una manera inmediata se interesen por las TIC y si quiere esas tres preguntas ahorita y luego le leo otras que hay no es fácil en un país como el nuestro cuando hablamos de los municipios cuando hablamos de este tipo de cosas no es sencillo para realmente poder resolver esto de la escolaridad sin embargo sin embargo esto depende mucho primero de quiénes son las autoridades de ese municipio no que lo primero que deberían de hacer es tratar de buscar que hubiese realmente este computadoras al menos para sus profesores no y algunos teléfonos para los alumnos este y que se puedan reunir de manera lejana y con cubrebocas para hacer este tipo de cosas es increíble cuando yo como les mencionaba dado clases de laboratorio y entonces me sorprendió ver a un joven tenía que hacer un péndulo algo que está oscilando que va para arriba y para abajo y medir el tiempo y todo y de la cocina de la mamá trajo harina trajo algo y él empezó a filmarlo claro tenía un celular inteligente un celular apropiado entonces si tú quieres que más mujeres se dediquen a la medicina a las ciencias a la tecnología y te ayuden a hacer este tipo de cosas para enfermedades debe de tener la convicción el estado y la gente que dirige el estado y la familia para que sus hijos puedan tener puedan buscar esto no que vayan a comprar un teléfono de 30 mil pesos no estoy diciendo eso no podemos esa es nuestra realidad pero pero yo cuando vi ese alumno que colgó ahí quién sabe dónde y puso oscilar y escurría la la harina y puso a hacer su péndulo y a medir con el celular el tiempo que tardaba me sorprendió me sorprendió porque él resolvió el problema físico que yo le estaba dando entonces ¿a qué tiene que ser? no no se no se pueden ir los niños no se nos pueden ir los niños de la primaria de la secundaria las niñas y los niños ¿no? de repente hay maestros yo recuerdo en antaño los maestros de la normal superior que yo tuve el privilegio de tener maestras de la normal superior ¿no? que nos enseñaban música y las y las notas musicales ¿no? con con trastecitos con no sé qué y nos decían esto es do re ¿de dónde lo sacaba la maestra? yo no sé pero mucho es de la casa y del profesor y de las autoridades eso tiene que ser fundamental eso por un lado la la otra pregunta ¿cuál era Rebe? la otra pregunta era ¿cómo lograr que las niñas tengan este interés digamos en las tecnologías de manera inmediata? fíjense bien cuando mis hijos que ahora son unos viejos eran chiquitos ellos tenían interés en la televisión en los juegos en los equipos en los aparatos y los niños tienen interés y tienen esa capacidad para hacer juegos y para buscar juegos que empiecen a ver en la computadora que empiecen a ver en los celulares que empiecen a hacer este tipo de cosas pero no que se la pasen todo el día con el celular hablando con sus cuates sino haciendo que puedan construir que el triángulo voy a hacer un triángulo y voy a distinguirlo de un triángulo equilátero de un triángulo esas cosas hacen y se las envían los maestros estamos aprendiendo nosotros también no estábamos preparados para eso no estábamos preparados para dar clases por Zoom de ninguna manera o por MIT o por no sé cuánto entonces los niños tienen esa capacidad y los adultos pueden estar vigilando que hagan esas cosas y que los maestros los ayuden para que hagan este tipo de cosas que son adecuadas en la educación en la educación no estar viendo todo el tiempo a la caricatura ¿no? así es como se puede claro claro sí que también justo ahorita que comentaba eso maestra Gabi pensaba en que evidentemente tenemos una generación que ahora llamamos nativos digitales ¿no? pero que tampoco eso se ha visto que realmente genere en el diseño digamos de software por parte de mujeres ¿no? es decir que pareciera que si bien hay un primer momento en el que niñas y niños tienen este este chip integrado ¿no? del que ahora se habla tanto en algún punto como que las niñas se vuelven las niñas las jóvenes las mujeres nos volvemos más bien consumidoras y los niños los jóvenes y los hombres se vuelven diseñadores ¿no? diseñadores de software y de hardware pero como que ahí quién sabe dónde es exactamente que pasa esa ese digamos que no damos ese paso ¿no? las niñas jóvenes mujeres al diseño y que tiene que ver mucho con lo que nos decía desde el inicio de su ponencia ¿no? estos estímulos que no solamente se reciben en la escuela en el sistema educativo formal sino pues en esta interacción cotidiana con la familia y con con el entorno más más inmediato ¿no? entonces súper interesante lo que nos ha dicho más le voy a leer otros otros comentarios que tenemos aquí evidentemente la la gente está muy complacida con la ponencia nos dice Guadalupe Rodríguez muchas felicidades querida Gaby como siempre súper interesante muchas gracias por compartir tus conocimientos Verónica Rivas muchas gracias es un tema muy relevante para la verdadera presencia de las mujeres en posiciones donde se toman decisiones la tecnología es fundamental para el diseño de políticas públicas que es un poco también lo que nos comentaba maestra Gaby respecto a la voluntad del gobierno ¿no? o sea si no hay voluntad pues tampoco hay mucho que hacer Laura Piña nos dice gracias maestra por brindarnos esta presentación y pues a seguir apoyando en lo que nosotras como mujeres podamos aportar Rosario Serrano nos dice felicidades mucho aprendizaje y nos cuenta una anécdota dice cuando mi hijo se graduó en la UVM me dio mucho gusto que la mejor estudiante fue una chica que tuvo un bebé durante su carrera y eso no le impidió ser la mejor ¿no? que era un poquito con lo que nos comentaba también de la anécdota de esta candidata que quería bueno el colega y frenarle un poco el paso por el hecho de estar embarazada no sé si hay algún otro comentario alguna otra pregunta que quieran hacerle a la maestra Gaby sin duda yo insisto este es un tema fundamental ¿no? necesario me parece que cada vez hay un poco más de sensibilización respecto a la importancia de que las niñas tengan como este acercamiento a actividades o ámbitos que históricamente se han construido como masculinos ¿no? y aún así pues sigue habiendo como dificultades ¿no? yo en lo que alguien más se anima a preguntarle maestra Gaby me gustaría si nos pudiera explicar un poquito más hizo mucho el hincapié en decir esto de de que incentivar este interés de niñas y jóvenes en las ciencias y en las tecnologías contribuiría a la igualdad y no a la equidad y me gustaría si nos pudiera como hablar un poquito más en ese sentido ¿no? de por qué hablar en términos más de igualdad que de equidad se hace necesario en un ámbito como este de la ciencia de la tecnología ¿no? a ver basta y eso es igualdad que la cámara de diputados o la cámara de senadores diga el 50% tienen que ser mujeres y el 50% tienen que ser hombres nada más porque lo dije nada más porque nada eso no es llegar a la igualdad y luego llegan las juanitas ¿no? que ya ya nos pasó luego llegan las juanitas y pues no que sean que sean los hombres no 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 es eso ¿no? es desde la primaria desde la primaria empezar a impulsar aquí es igual un niño que una niña que pueda construir un pequeño robot un pequeño robot que va a empezar a a a moverse y que a los niños niños o niñas eso les funciona y les interesa y les da una facilidad brutal yo le digo en la universidad a mis alumnos a ver a ver a ver a ver yo como no soy de esa generación ustedes nacieron con un chip en el ombligo así nacieron con un chip en el ombligo ustedes pueden realizar y pueden construir lo importante es que construyan empieza a construir y entonces si tú se lo das a las mujeres y a los hombres ahora construye y y empieza a armar el robot o empieza a armar el sistema enredando el alambre bueno pero si yo a la niña le digo no mi reina tú no te subas a cambiar el foco no tú no te subas a intentar arreglar la televisión tú no te desde ahí empieza desde ahí empiezan las cosas entonces tiene tiene que ser este igual sin ponerlos en riesgo pero si los enseñas a hacer un un motorcito los enseñas a hacer un robotito verás que con eso desde la primaria empiezan las niñas a acercarse acercarse más a la ciencia a la tecnología y a las ciencias de la computación no a usarla sino a construir y verás que lo hacen los niños lo hacen los adolescentes de 13 años son geniales lo hacen ya cuando llegan a la universidad de 18 19 construyen diseñan eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que podemos hacer que muchos viejos machos no sabemos hacer no podíamos hacer pero los muchachos sí claro y esto que nos comenta maestra Gaby también tiene mucho que ver con justo con esta cuestiones de lo que está permitido o lo que se supone que deberíamos aprender hombres y mujeres ahorita a mí se me vino así como el recuerdo de mi infancia de que justo se fundía un foco y yo quería ir a ver y bueno sí ciertamente mi padre era así de no hazte para allá porque te puedes cortar o no vas a saber cómo o un fusible o así y que además pues luego rayo un poco en la inutilidad esa cuestión también de que ahora digo si te independizas y vives sola como que dices bueno pues ahora cómo cambia el foco pues tengo que aprender a cambiarle el foco entonces son cosas que también tienen que ver como con esta cuestión de la vida cotidiana o sea que ya ni siquiera es una cuestión de un diseño de una plataforma o de un software sino de cosas así como se me fue se me fundió el foco el fusible y que yo sea capaz y además no tenga miedo porque pues de repente bueno una ahí va pero pues creciste con ese estigma de que tú no sabes de que es peligroso de que mejor pide la ayuda al vecino ¿no? y que son cosas que efectivamente me imagino que si desde pequeñitas nos permiten hacer no solamente nos incentivan como el interés por estas áreas sino que también nos dotan de una seguridad y de autosuficiencia ¿no? que al final es súper importante ¿no? por supuesto eso desde ahí viene ¿no? y en muchas de las ocasiones los padres o son carpinteros o son mecánicos o son no tienen un oficio de esta naturaleza y pueden decirle al hijo y a la hija pero le enseñan al hijo cómo cambiar la llanta y a la niña no le enseñan cómo cambiar la llanta y no sabemos cambiar las llantas solo el hombre ¿no? o arreglar algo del auto que no sea peligroso que no ponga su vida en peligro ¿no? desde ahí ¿no? con esa concepción es donde debemos empezar en casa claro 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 pues no sé si hay otras preguntas me parece que no pues si si maestra Gaby no sé si usted quiere agregar algo a esta extraordinaria ponencia que yo creo que ha sido muy muy ilustrativa tanto del problema como de las posibles soluciones que que tenemos en lo inmediato y a largo plazo para transformar esta realidad de del poco acceso de la poca injerencia de de niñas jóvenes y mujeres en ámbitos de ciencia ¿no? bueno yo concluiría esta presentación comentándoles que todo tiene que ver con la educación cómo voy a educar a la niña cómo voy a educar al niño cómo voy a educar a mis alumnos ¿no? el cómo voy a darles esa oportunidad desde ahí comienzan las cosas y desde ahí comienza la igualdad tú tiendes tu cama cómo tiende la cama el otro tú lavas el traste cómo lavas el traste el otro y se evita esta violencia que estamos viviendo familiar en una pandemia como esta y se evita ¿no? el el problema de que los chicos vayan a la baja y yo me pregunto y esa sería mi última pregunta ¿con qué clase de profesionistas vamos a terminar en esta pandemia? ¿con qué clase de ingenieros médicos físicos humanistas ¿con qué clase de este tipo de gente si entra y no y no participa como en una clase como en un laboratorio ¿qué clase de profesionistas estamos creando y no nos quedaba de otra no nos quedaba de otra más que inventarnos pero ¿qué tan buenos somos para inventarlo? eso es lo importante Rebeca ¿qué tan buenos somos para inventarlo? los padres los maestros este y toda la gente para que se animen las niñas a hacer una carrera en ingeniería en física en matemáticas en informática en programación en todo esto o sea fue sorprendente ese algoritmo que crearon en el Instituto de Geografía para saber cuál era la situación de los hospitales en al menos la ciudad y el Estado de México fue sorprendente entonces de que podemos podemos ¿no? de que debemos debemos muchas gracias por todo no al contrario maestra muchas gracias antes de concluir pues le quiero leer un último comentario desde Argentina también la están viendo es Gabriela Bocetti y nos dice que muchas gracias por compartir todo su conocimiento me encantó la cantidad de datos que proporcionó ayuda mucho a comprender nuestra realidad global y le pregunta que si de casualidad tiene o supo de alguna experiencia con programas de mentorías o de voluntariados de mujeres en tecnología y yo creo que esa sería la última pregunta sí sí por supuesto que sí sí tengo una compañera en la universidad de Buenos Aires la doctora Patricia Reposi y este ella se dedicó con sus está en la universidad de en Buenos Aires no sé en cuál de ellas y ella se dedicó a apoyar a las alumnas para que resolvieran los problemas de física experimental desde el Zoom el Meet y diseñaran y generaran y midieran cantidades físicas sí 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 lo sé y justo ahí en Argentina justo una paisana de ella lo hizo justamente pues está muy bien pues maestra Gaby ahora sí que no nos queda más que reiterarle el agradecimiento ¿no? de parte de la doctora Patricia Galeana y de el Museo de la Mujer y me voy a permitir dar lectura a su reconocimiento que dice el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Gabriela del Valle miembro de la FEMU por la conferencia en conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 22 de abril del 2021 atentamente doctora Patricia Galeana directora y fundadora de este magnífico Museo de la Mujer maestra ah bueno ese es el reconocimiento para mí por haber sido modeladora de esta excelente ponencia una vez más a nombre de la doctora Patricia Galeana le agradecemos a la maestra Gabriela del Valle y a quienes nos acompañaron en esta ponencia por su participación o su asistencia le reiteramos estar al pendiente de los eventos que el Museo de la Mujer está desarrollando precisamente en esta lógica de la virtualidad y le reiteramos también que en cuanto sea posible pueden visitar nuestras instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México pues sería todo reiteramos este agradecimiento maestra Gabri esperamos volver a escucharla en breve sobre estos asuntos tan necesarios e importantes de seguir discutiendo pues muchas gracias muchísimas gracias a todas y a todos y un abrazo cariñoso virtual pero muy fuerte cuídense mucho por favor muchas gracias y si falta mucho por la brecha por pensar en la brecha cómo vamos a romperla muchas gracias hasta luego muchas gracias maestra Gabri muchas gracias gracias Lucero a todas a todo el museo un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte